Cómo nos gusta hablar de cultura en El Mirador, y sobre todo de teatro, y cuando se trata de una obra universal y atemporal, como es Fuente Ovejuna de Lope de Vega. ¿Qué dice Mengo? Una cosa que siendo cierta y forzosa la niega. A negarla Mengo porque yo sé que es verdad. ¿Qué dices? Que no hay amor. Existe amor y es rigor. Es rigor y es necedad. Sin amor no se pudiera ni aún el mundo conservar. ¿Estamos todos a una? ¿O no? ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. ¿Quién es Fuente Ovejuna? Todo el pueblo. Estas son imágenes de un tráiler promoción 2, en este caso dos montajes de la Compañía Nacional de Teatro, en su versión joven al respecto de esta obra, escrita en 1613 por el Fénix de los Ingenios, por Lope de Vega, publicada en 1618 y que prevalece y permanece en la retina del espectador, porque no ha perdido actualidad. ¿Quién mató al respecto de la Compañía Nacional de Teatro, en este caso dos montajes de la Compañía Nacional de Teatro, en este caso de la Compañía Nacional de Teatro, en este caso de la Compañía Nacional de Teatro, en este caso de la Compañía Nacional de Teatro, en este caso de la Compañía Nacional de Teatro, en este caso de la Compañía Nacional de Teatro, en este caso de la Compañía Nacional de Teatro, en este caso de la Compañía Nacional de Teatro, en este caso de la Compañía Nacional de Teatro, en este caso de la Compañía Nacional de Teatro, en este caso de la Compañía Nacional de Teatro, en este caso de la Compañía Nacional de Teatro, en este caso de la Compañía Nacional de Teatro, en este caso de la Compañía Nacional de Teatro, en este caso Bueno, pues decía que no ha perdido actualidad esta obra. Estos son dos montajes que, como decíamos, son de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en su versión joven compañía, que prácticamente en año y medio la han versionado en dos ocasiones, lo cual indica el interés que hay por este texto, a pesar de tener casi medio, bueno, 500 años, casi casi. Con nosotros están dos hombres, que son también de teatro y de la universidad, porque pertenecen a Esperando Teatro, que es la compañía universitaria de la Universidad de Cádiz. Frank Weber, en su calidad de director. Bienvenido, Frank. Hola, ¿qué tal? Encantado. Muy bien. Y Alfredo Pastor, en este caso, en su papel de actor, porque es que Esperando Teatro y la compañía de la Universidad de la UCA estrena hoy Fuente Ovejuna, en una versión seguro muy distinta de la que montaron en su momento la compañía joven, ¿verdad? Sí. Bueno, nuestra Fuente Ovejuna parte de la misma base de temática, evidentemente el texto es el mismo. Sí. Lo que pasa es que estas dos Fuentes Ovejuna, sí es verdad, que tienen dramaturgos detrás que han modificado el texto para una mayor actualidad. Nosotros, en cambio, en vez de adentrarnos en el texto e intentar cambiar el texto dramatúrgicamente, lo que hemos hecho realmente ha sido a un nivel más de dirección. Entonces, hemos intentado llevar el texto, el mismo texto recortado, a la actualidad sin retocar los versos. Es decir, el verso se mantiene, lo único que habéis, en este caso, modificado es la propuesta escénica que se han hecho, bueno, no sabemos si a lo mejor en alguna ocasión, en alguno de estos cuatro o cinco siglos, alguien lo ha hecho como vosotros, pero es verdad que sí que lo habéis intentado llevar a vuestro terreno, a vuestra visión de esta temática, de este texto. Sí, a una visión experimental, al fin y al cabo, en el que, bueno, nos hemos llevado desde noviembre intentando, luchando contra el texto de López de Vega, contra la palabra, e intentar, pues, hacer, pues, esta actuación que es encuadrado, en 360, en la cual, pues, tenemos más en cuenta al público que probablemente el mismo texto y a los mismos actores. Entonces, digamos que el público juega una parte fundamental en nuestra fuente Avejuna. Claro, vamos a aclarar que cuando dice en 360 y en cuadrangular, quiere decir que es una obra en la que, no es como una pantalla, ¿no?, de cine o de televisión, en la que los actores están en el escenario y el público viendo lo que ocurre en el escenario, sino que están alrededor de ahí, de ahí esos de los 360 grados o cuadrangulares, están alrededor de la escena, del escenario. Alfredo, ¿cuesta trabajo hablar algunas veces cuando hay que hacerlo en verso ya ni te cuento? Pues sí, sobre todo. Cuesta sobre todo el tema de ritmo, de no romper el verso, de intentar, o sea, ya no solo el tema de como actor de que cumplí la intención, sino tendemos muchas veces a aprenderlo en el texto sin saber qué significa o lo que estás diciendo en el texto. Y encima, también el intratexto, ¿sabes? O sea, que son muchas dificultades. Y ya luego si añadimos, por ejemplo, la propuesta cénica de Frankie de los 360 grados, donde el público es un personaje más, a fin de cuentas, y se hace participar el público de la obra en sí, en los cuales tienes que interactuar con la persona que está viendo la obra, entonces, pues, la dificultad ya va sumando poquito a poco y ya, pues, es un trabajo arduo, arduo. Le van dando bolas al marabarista, que ya de por ciento, con dos es difícil, si te dan cuatro o cinco, ¿no?, como estás contándonos, pues ya... Primero el verso, luego el público, dentro de los 360 grados, o sea, vamos viendo... El verso, el público, la intención, lo que estáis... Transmitir, lo que estáis contando en el texto. Bueno, vamos a recordarle a todos aquellos que estén interesados la hora y el lugar y el precio de la entrada, que es bastante simbólico. Sí, la... Bueno, la obra es a las ocho de la tarde, que está a las siete y media, en la bomba, ¿no?, en el edificio Nuevo Constitución, allí al lado del carro... Hay que estar media hora antes, dices, ¿no? Sí, por si acaso. Y la entrada son tres euros, pero vamos, que es para gastos de... Que no, realmente, no ganamos dinero con esto ni queremos. Lo hacemos por... Pues un poco porque el arte también tiene que valorarse. Y entonces, pues, una vez se curan los gastos, pues, se valorará, ¿no? Claro que sí. Pero bueno. Hay que acostumbrar también el público a que cuando vaya a ver arte, bueno, aunque sea tres euros, que creo que es un precio bastante asequible, ¿no? Para todo el trabajo que tenéis detrás, que nos comentáis desde noviembre con el texto. Sí. Tú lo tenías... Los autores y los directores, en este caso, suelen tener siempre en un cajón guardado libretos y textos que les gusta sacar alguna vez en su vida. Este lo tenías tú, Frankie, ¿no? Pues la verdad es que no lo tenía sacado. No estaba en el cajón, en la lista de obras a sacarnos. Lo que... Pues bueno, lo típico. Un día te despiertas, ¿no? Después de ver Teatro Clásico en Almagro, de ver mucho teatro. Pues dices, tío, ¿y si hacemos esto? ¿Y si respetamos el texto de López? Y ahí nos metimos porque yo confío mucho y creo que todos nosotros confiamos mucho en el poder de la inspiración, ¿no? En el que te viene y seguir esa estela de inspiración y seguir la muerte y poder con eso crear algo de arte. Porque si tenemos algo en un cajón, este está en el cajón. Eso ya ha perdido, desde mi punto de vista, el... está empolvado. Bien. Estamos viendo esos dos promos, ¿no? De la compañía joven. ¿Por qué suscita tanto interés entre... O al menos, no solo por los jóvenes, sino por los que quieren proponer este texto para un público... Bueno, que conecta con estos actores, ¿no? Porque evidentemente ellos trabajan para la compañía joven, trabaja para todos los públicos, pero es verdad que... Bueno, el público joven conecta de una manera más directa con sus afines, ¿no? Sí, pues buena pregunta. ¿Por qué? Bueno, Fuenteovejuna es una obra de gente joven también. O sea, nada más que hay una persona mayor, que es el comendador y el alcalde también. Pero, digamos que los habitantes del pueblo, con este tema de la Arcadia, con este tema de que, al fin y al cabo... ...los del pueblo son villanos y galanes, y un gracioso, ¿no? Son gente más bien joven. Entonces, no es una obra que implique muchos reyes y siempre que se representa, o la mayoría de las veces se elimina... ...digamos, las escenas cortesanas, las escenas en las que sale el rey, sale el maestre, sale la reina... ...y se deja solo el pueblo como protagonista, que normalmente siempre es joven. ¿Por qué? Bueno, los temas que trata son muy contemporáneos y llegan al público joven... ...aunque trate el tema de la honra, ¿no?, que es, digamos, lo más problemático para la temática actual... ...siempre, siempre llega. Y ahí, en el siglo de oro, una palabra que es muy, muy importante. Mira, ahí estamos viendo, precisamente, porque no solo se ha representado al teatro, sino que estamos viendo... ...otro, otro cariz, otra forma de entender este texto, que es a través del cine... ...por, claro, es una obra que incluso ha conseguido dar ese salto, ¿no?, de los escenarios con su código... ...a la gran pantalla. Estamos viendo una versión del año, que tiene 45 años, del año 72, de Fuente Ovejuna. O sea, que consigue, incluso, conectar con el creador de films, en el que es capaz de rodar una historia. Sí. Sí, tal vez por la sencillez del verso. Hay obras de López que no son tan claras en temática, ni son tan... ...o al menos para nosotros, porque, al fin y al cabo, cuando hace teatro en verso, es otro lenguaje. Hay gente que, bueno, dice, eso es español, pero, espérate, es español, pero hay que saber, como ha dicho Alfred... ...hay que saber el ritmo, hay que saber la palabra, qué significa, y eso, al fin y al cabo, es otro idioma. Otro idioma que, curiosamente, nos transporta a una ficción poética que es hermosa, ¿no? Digamos que con eso, con el teatro contemporáneo, no se podría llegar a esa precisión. Sí, sí haces una obra poética, pero no al mismo tiempo, con esa fuerza de pensar de que es otro lenguaje y otro idioma totalmente distinto. Hablábamos de la temática, hay una palabra, y decía, cuando hemos visto estas imágenes ya en el cine, me he desviado, pero quiero volver a la misma. Hay una palabra que en el siglo de oro se utiliza muchísimo en el teatro y en la literatura, que es el decoro. La falta de, o faltar al decoro era algo, bueno, prohibitivo y que se saldaba en muchas ocasiones con la muerte. Claro, eso es muy curioso, porque, curiosamente, el otro día siempre te estás leyendo y siempre estás informándote, y es muy curioso el decoro porque si digamos que el honor es la vida que tiene que tener cada persona, el deshonor es la muerte. Y entonces los personajes de Fuente Ovejuna matan fríamente porque son deshonrados, ¿no? Entonces no les importa luchar por su honor a muerte y esto, por ejemplo, en el Teatro Chespiriano no pasa. En el Teatro Chespiriano, que son personajes un poco más psicológicos, sí es cierto que, por ejemplo, Otelo. Otelo cuando va a matar a Desdémona piensa, oh, es que la voy a matar, yo sé que me ha puesto los cuernos, pero la tengo que matar y no la quiero matar porque la amo. No, en el siglo de oro se mata a sangre fría. Da igual, si ya estás deshonrado, ya tienes todos los motivos para matar a muerte. Es bruto, hay que ser muy bruto. No se mata a nadie. Claro, porque si no la gente se aburre. Solo se mata en la ficción y en el teatro, como va a ocurrir hoy en el Aulario de la Bomba. Digo bien, ¿no? 8 de la tarde, hay que estar a las 7 y media para acompañar y sobre todo disfrutar de esta versión que ha preparado Frankie Weber junto al grupo de la Universidad de Cádiz esperando teatro. Decía que esta visión y esta versión de Fuente Ovejuna no en el texto, que no ha sido tocado, sino sí en la propuesta escénica, una propuesta muy innovadora, muy novedosa y muy atractiva, que recupera un poco también el espíritu, volviendo a los clásicos, de lo que hacían los griegos y los romanos. En este caso, en teatros circulares, vosotros incluso rompéis otro de los lados y metéis al público prácticamente en los cuatro lados del escenario. Dale, Alfred. Bueno, porque comentaba, pues sí, yo creo que en general hablando de cualquier producción así que se ha llevado a cabo con Esperando Teatro y en concreto con Fuente Ovejuna, yo creo que una cosa que caracteriza a las obras en sí es que se mira al futuro, pero también mirando al pasado. Entonces, por ejemplo, vuelta al tema, es como vale, si miramos al pasado, vamos a tener en cuenta al público, vamos a incluir al público, pero, por ejemplo, poniendo cosas contemporáneas como venga, ya démosle una vuelta de tuerca más y pues una pared menos no nos va a dar de nada, ¿sabes? No supone nada, ya que tiramos paredes, vamos a quitar todo, ¿no? Exactamente. ¿El atrezo, la escenografía o los elementos escénicos y el vestuario es contemporáneo o respeta a la época? Pues bueno, la escenografía es el suelo, al fin y al cabo. Solo tenemos el suelo, porque ponemos las sillas y solo tenemos el suelo. Y ellos pues tienen una vestimenta contemporánea, más o menos contemporánea, atemporal, podría decirse, y sí es verdad que hay elementos de atrezo que pueden recordar a elementos simbólicos del siglo de oro. Por ejemplo, la capa del maestro de Calatrava está, hay unas espadas también, tenemos una escalerita de madera, tenemos pocos elementos que simbolizan algunas cosas importantes de la obra, la ballesta, por ejemplo. Elementos claves en cada una de las escenas que ha considerado en este caso el director como importantes. Y el resto, bueno, como nos ha comentado, vestuario contemporáneo, o sea que estamos hablando de un texto, palabras, actores, y como decía el propio Lope de Vega, que para hacer teatro solo se necesitan dos actores, una manta y una pasión. Exacto. Hay pasión, la manta va a ser el suelo, y actores, no dos, sino cuantos, porque claro, la obra tiene veintitantos, ¿no? No recuerdo ahora cuántos actores son en el texto original. Sí, yo creo que en el texto original son creo que un total de veinte, veintidós personajes. Sí, eso es. Y lo hemos reducido a siete. ¿Siete personajes? Sí. ¿Dobláis e incluso...? Exactamente, doblamos, yo por ejemplo personalmente doblo, creo que llego a hacer tres personajes diferentes. Bueno, principalmente uno de los que más peso tiene en el texto es sobre todo uno, pero bueno, se ha unido y la coherencia del texto sigue siendo exactamente la misma. Creo que el espetado no va a notar nada raro, ni va a notar ninguna incoherencia. ¿Tu personaje principal es, Alfred? Flores. Flores. Soy el esbirro del comendador, vamos, el... El corre, ve y dile. ¿Cómo lleva el comendador el día, sabiendo que en ficción le van a matar? Bueno, ahí va, ahí va, yo intento protegerlo, pero bueno, uno no puede protegerle contra el pueblo. ¿Y el resto cómo lo lleváis? Bien, bien. ¿Nervios? Sí, nervios. Yo creo que en el teatro es bueno tener siempre el nudito en la boca del estómago para... Yo creo que si se está demasiado tranquilo, las cosas no salen muy, muy bien. Creo que tienes un mínimo de nervios de... Y aparte, yo creo que eso es lo que te mueve de verdad. Una vez subirte a escena o salir a escena mismamente porque no lo subimos a ningún lado y decir, bueno, ya estoy aquí y el nudo hace así, pa, y ya estás metido al personaje y ya lo que Dios quiera. Bien, ¿y el director cómo lo lleva? Tranquilo. Bueno, sí, ¿no? Como ya lleva, esta es la quinta obra, al fin y al cabo, con el tiempo aprendes a ser permisivo con los actores que llegan tarde, aprendes a ser permisivo con los focos que siempre se equivocan, ¿no? Bueno, los focos siempre, siempre hay que tener suerte, eso es magia también. Y bueno, y al fin y al cabo, pues poco a poco se te va quitando con eso de que no actúas, ¿no? Porque si diriges y actúas, ya el nudo es doble y entonces... Claro. ¿Qué relación tenéis con la universidad? Hablando ya un poco del proyecto en sí, porque esta es la quinta obra, os sentís respaldados, en este caso, tu idea, ¿no? Que eres un poco el que dirige los proyectos escénicos, es el de continuar. Sí, bueno, nosotros somos una asociación, ¿no? Que empezamos... Yo me fui de Erasmus y cuando llegué, pues dije, quiero montar la Cantante Calva. ¿Por qué? Porque no había dirección que a mí me gustara o que yo pudiera meterme y decidí coger a seis amigos y hacerla. Gente que prácticamente no había hecho nunca nada de teatro. Y montamos la Cantante Calva. Los ensayos tuvieron que ser en mi casa y en casa de varios compañeros y al final, pues, conseguimos sacarla en un mes y medio. Y la conseguimos meter en la universidad, en la bomba. Y bueno, hasta entonces, pues, la relación que tenemos con la universidad es un poco de amistad. Nosotros no somos oficiales de la Universidad de Cádiz, pero sí es verdad que el año pasado, como hubo un certamen en el cual cada universidad llevaba a las otras provincias una obra de teatro, pues, nos mandaron a nosotros. Fuimos con Heroida, que es una producción que teníamos el año pasado de cinco monólogos de mujeres de la tragedia, ¿no? O sea, de las cartas de Ovidio. Y, pues, hemos ido a Almería, hemos ido a Jaén, Granada, Málaga y a Sevilla también con esta idea de unir los grupos de teatro universitario. Entonces, estamos muy contentos porque parece ser que también se va a repetir para el año que viene y podríamos llevar, pues, a estos espacios también Fuenteovejuna o la obra que estamos también montando este verano, que es la de una comedia de romanos. Sí. Sí, que la hemos escrito nosotros. Ah, bien. Sí, y bueno, a ver qué pasa. Bueno, a ver qué pasa, a ver si... A ver si al cabo son estudiantes de la universidad y si es verdad que sale trabajo, sale práctica, sale Erasmus, sale... Y entonces, siempre tenemos que estar jugando con eso. Bueno, a ver si es verdad que ellos son, la mayoría de las veces, universitarios, no estudiantes. Bueno, pues, lo mismo recibís algún correo electrónico desde el más allá, del mismísimo Plauto. Estupendo. Diciendo que hay un grupo universitario, en este caso de la Universidad de Cádiz, que ha escrito una comedia de romanos tan buena como la suya. Sí, eso sería perfecto, porque de hecho nuestra comedia se basa en que vienen un grupo de teatros romanos a Cádiz a hacer una obra en el Teatro Balbo. ¿Qué pasa? Que es de Terencio y entonces ellos dicen que Terencio es aburrido y el director, para mentirle a los actores, le dice que es Plauto. Entonces, pues bueno, ahí empiezan a pelearse los actores y... Bueno, pues, tengo que confesar que no sabía nada, ¿eh? Sobre este asunto que se ha acabado a Plauto y sin querer ya estamos haciendo un poco de spoiler. Perdón usted, señor dramaturgo en este caso y a la vez director de esa propuesta. Bueno, pues estaremos muy atentos. Esperamos que nos mandéis información para estar atentos a ese estreno. Bueno, pues bueno, lo que se dice en estos casos, y perdonen ustedes, mucha mierda para el estreno de hoy. Frankie Weber, director, Alfred Pastor, Alfredo, muchas gracias, actor, Flores y un personaje más que no lo queremos desvelar para que ustedes no sepan que es el mismo. ¿No? Bueno, bueno, ya, quien quiera saberlo, que venga. Que venga. Siete y media de la tarde, porque la hora empieza a las ocho en el Aulario de La Bomba, Fuente Ovejuna, esperando teatro este grupo que, bueno, que está asociado a la Universidad de Cádiz. Gracias por venir y eso, muchas suertes. Y nosotros que hacemos una pequeñísima pausa, porque enseguida volvemos, está ya Salva Santos esperándonos para hablarnos del tema de su programa de hoy a las siete de la tarde en Onda Cádiz Radio, Zona Historia. Así que, una pequeña pausa y regresamos aquí en El Mirador.